Yo no sé lo que tú quieres de mí, cuáles son tus intenciones Pero cuando tú me miras así, no sabes lo que me hace sentir Cuando tú pasas, siento algo muy extraño Siento sensaciones que nunca sentí y me gustan, pues me hacen vivir Tú me confundes, sí me confundes No sé ver lo que estás pensando, me tienes loco y ya no lo aguanto Y tú me confundes, sí me confundes Sabes muy bien, te estoy esperando Enamorado y no sabes cuánto, no, no, no Y no sabes cuánto, Boricua Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Todo bien, gracias por tenerme aquí Saludos a todo el mundo que nos está mirando por aquí por tu programa Gracias, gracias, bendecido Cuéntame acerca de tus próximos temas que vas a estar lanzando recientemente Bueno, tenemos un tema ahora mismo, número uno en la lista de Billboard Tropical Amor de Verdad Featuring en clave en EG2, Frankie Negrón Y ahora vamos a soltar un tema en un mes y medio por ahí Se cae el mundo con el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves ¿De qué se trata ese nuevo tema que estás lanzando? Amor de verdad, amor incondicional Un amor que no hay manera de olvidarlo Que no importa el que pase el tiempo Desde que te vi se llenó mi corazón Y no hay manera de que te olvides Para toda mi gente de tu zona en Telemundo Charlie Cruz de Puerto Rico Los quiero mucho Hagan bien y no miren a quién